Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, como algunos ya saben y otros imaginan, les habla del lado acá del micrófono Joani Sánchez. Además, estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, una jornada que ha amanecido soleada, despejada, pero todavía, todavía fresca aquí en la capital cubana. Así que voy a aprovechar el buen clima y abriré de par en par esta ventana 14, no solo para asomarme, sino especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 10 de diciembre de 2020, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar hablando justamente de la fecha, la jornada en que estamos, porque es el Día de los Derechos Humanos. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado, acabado de salir de la cafetera, echando humo literalmente, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos segundos y mientras tanto les comento los titulares del día. Ya les adelantaba que iba a hablar del Día de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, una fecha para el balance y la exigencia, sobre todo para la exigencia. En un segundo momento, los precios topados llegan a las cafeterías privadas artemisas y las tarifas máximas que imponen las autoridades para la venta de alimentos en estos locales particulares. Mientras tanto, casi 400 cubanos solicitaron refugio en México en el último mes, si la tendencia a la escapada a la isla en fuga continúa. Y para terminar, una recomendación, una lectura de poemas del libro, Tras los Rostros, que se hará hoy, justamente por esta jornada de los Derechos Humanos. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí llega ese momento especial del día, el momento mágico en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo, tomo la cucharita, lo refresco un poco revolviéndolo, está, como saben, recién colado, breve que hay que ahorrar, amargo, sin una gota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, los invito, como es tradición ya en este programa, a que pasen por las páginas del diario digital 14medio.com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día que ya les adelantaba, tiene que ver con la fecha. Sí, estamos en el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, que a lo largo de todo el planeta, pues se celebra y se conmemora, se aprovecha también la jornada para hacer demandas, reivindicaciones y balance. Pero lamentablemente en esta isla se tratan de 24 horas en que se redobla la vigilancia, la represión y el control. A lo largo de los últimos años, los días como este del 10 de diciembre se han convertido en jornadas donde pues hay numerosos arrestos arbitrarios contra activistas, periodistas independientes. También, por ejemplo, se le impide salir de sus casas a reporteros, a opositores, a disidentes y muy probablemente durante esta jornada a esa lista de personas que tienen prohibición de salir de sus viviendas, se le sumen artistas independientes a partir de todo lo sucedido en las últimas semanas con el movimiento San Isidro, la protesta de los artistas frente al Ministerio de Cultura. Así que se trata de una jornada asiaga, una jornada lamentablemente triste en Cuba, precisamente por todo este aumento de la represión, pero también porque el balance, señoras y señores, del respeto a los derechos humanos en esta isla es un balance negativo. Incluso recuerdo que hace unos años el oficialismo no mencionaba en sus discursos y en sus expresiones públicas el concepto de derechos humanos. Era como un concepto prohibido, es decir, hasta el punto que hay imágenes grabadas en que en actos de repudio contra opositores y disidentes se escucha a alguno de estas personas oficiales o enviadas por el oficialismo gritar nada más y nada menos que la frase de abajo los derechos humanos. Sí, busquen en internet y hay incluso testimonio de esto, de que se gritaba abajo los derechos humanos porque para el discurso oficial, reitero, era como un concepto sucio, un concepto negativo, un concepto malo. Lo que han hecho en los últimos años es apropiarse, tratar de absorber el concepto de los derechos humanos y acomodarlo a las circunstancias, al discurso oficial de manera muy esperpéntica, muy burda, cuando todos sabemos que aquí lamentablemente se siguen violando muchos de estos derechos. El derecho, por ejemplo, a la asociación, a la libertad de expresión, a representarse libremente como ciudadanos y lamentablemente tampoco, señoras y señores, somos iguales ante la ley en este país porque en Cuba se ha erigido un modelo político que le otorga una superioridad a una casta según la ideología. Así mismo es si usted vive en Cuba, pues tiene que encajar en uno de estos dos grupos que desde arriba se definen. Solo se puede ser revolucionario o contrarrevolucionario, fiel a la causa o enemigo, militante o apátrida. Si es ubicado en el grupo de los apátridas, de los enemigos y de los contrarrevolucionarios, entonces tendrá muchísimos menos derechos todavía y constantemente se le violará el derecho a la libertad de movimiento, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, incluso a la libertad de salir y entrar en su propio país. Y eso nada más y nada menos que con la anuencia y la colaboración de las instituciones, sí, de las instituciones jurídicas también que aprovechan todo ese mecanismo para reprimir, sojuzgar y violar los derechos de los ciudadanos. Así que hoy, 10 de diciembre, el balance sigue siendo muy negativo en esta isla sobre el tema del respeto a los derechos humanos. Pero no debemos quedarnos solamente lamiéndonos las heridas de las dificultades y de los problemas, sino también aprovechar la jornada para reivindicar, demandar, exigir y denunciar los derechos que nos han arrebatado. Así que estas 24 horas en que en el mundo en general se conmemoran, se celebran, se recuerdan todos estos derechos que algunos disfrutan y a otros les faltan, pues es también una oportunidad para nosotros denunciar y mostrar todo, todo lo que nos queda por rescatar de nuestros derechos ciudadanos, individuales, personales, económicos, culturales, en fin, todo, todo lo que nos han quitado y todas las libertades de las que nos disfrutamos. Ojalá podamos avanzar un poco más en ese camino y que el próximo 10 de diciembre vivamos a un país donde se respeten realmente los derechos humanos. Bueno, pues me he extendido un poco al primer tema, pero me voy a dar el segundo sorbito del día. Y voy a pasar a otra cuestión que tiene que ver con los precios topados. Y precios topados es la manera oficial de llamarle aquí a los precios congelados, las tarifas máximas que imponen las autoridades a ciertos productos. Ahora, esos precios topados que son un verdadero beso de la muerte para la economía cubana, pues han llegado estos precios a las cafeterías privadas de Artemisa. También saben que en el discurso oficial nada se llama como se tiene que llamar. Entonces, al sector privado le han encajado el nombre de sector por cuenta propia o cuenta propista y ahora a esos cuentapropistas o privados de la provincia Artemisa les han impuesto precios topados, especialmente los servicios gastronómicos. Sí, las autoridades han dicho que hay unos límites que no pueden rebasar en los precios, por ejemplo, de productos muy populares como el conocido turrón de maní, la pizza, los llamados bocaditos que pueden tener desde jamón hasta una croqueta, en fin. Todo eso están congelados sus precios en la venta de los locales privados en Artemisa. ¿Cuál ha sido el resultado de esta medida tan arbitraria? Ya sabemos, ya podemos imaginar el cierre de muchas de estas cafeterías. Cafeterías que habían estado cerradas durante meses por las restricciones impuestas por la pandemia y que ahora, cuando parecía que iban a retomar, reiniciar sus servicios para intentar recuperar las pérdidas que han sufrido estos emprendedores, bueno, pues ahora se encuentran con estas limitaciones de precios que no son acordes con la realidad de lo que se está viviendo de desabastecimiento y alza de los costos de las materias primas. La mayoría de estos emprendedores, de estos dueños de negocios, tienen que comprar muchas de las mercancías como la harina, el pan, el jamón, en el mercado informal o con los altísimos costos de las tiendas en divisas o de la red de tiendas estatales en moneda nacional. Así que no dan las cuentas y lo que ha traído como consecuencia es el daño al cliente, al usuario, al consumidor que ahora ha visto cerrar nuevamente estos locales. Pero esta vez no por la pandemia, sino por la otra pandemia, sí. La pandemia del control, la pandemia de la vigilancia y la pandemia del centralismo en este país. Me voy rápidamente con un tema migratorio, sí. Casi 400 cubanos solicitaron refugio en México en el pasado mes de noviembre. La tendencia, la escapada a echar en la maleta las pocas pertenencias y huir del país sigue lamentablemente marcando a esta isla. Una isla en fuga, una isla donde la mayor parte de los jóvenes quieren emigrar, quieren salir. En lo que va de año, solamente en México 4.893 cubanos han solicitado asilo. Y reitero, en el último mes casi 400, en realidad fueron exactamente 380, pues han pedido este tipo de asilo en México, escapando, escapando de Cuba. Y este aumento coincide con la apertura de los vuelos comerciales en Cuba. Sin la primera oportunidad que se abrieron los aeropuertos a los vuelos comerciales irregulares, pues la gente está haciendo lo que han hecho tantos cubanos en las últimas décadas. Escapar, dejar atrás la isla, una isla donde es cada vez más difícil realizar los sueños profesionales, personales y cívicos. Me voy hablando de civismo con una recomendación. Hoy, jueves de 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se hará una lectura de un libro de poemas que se llama Tras los Rostros. Este es el título de este poemario que está escrito por Orlando Rosardi y está inspirado en los retratos de presos políticos cubanos que hiciera el artista Juan Abreu. Esta es una colección de retratos que fue exhibida por primera vez en 2017 frente y en el interior del Parlamento Europeo en Bruselas. Así que ya saben, hoy, 10 de diciembre, a las 3 y 30 de la tarde, hora de Cuba, encontrarán en la cartelera de 14 y medio un enlace para escuchar la lectura de poemas de Tras los Rostros. Y con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.